Hola a todos y bienvenidos a esta capacitación sobre cómo escoger una faja. Como empresa nos hemos dado cuenta que es súper importante que todo el equipo conozca realmente los productos que se están vendiendo. En esta ocasión conoceremos los niveles de experiencia y niveles de compresión, ya que dependiendo de la experiencia que la cliente tenga con fajas, se puede sugerir de diferentes niveles de compresión. En los niveles de experiencia encontraremos nivel experto, nivel medio y nivel básico. ¿Qué se le puede recomendar a una clienta nivel experto? Una compresión alta, tiempo de uso al día, más de 8 horas y que en el proceso de postura no le preocupe hacer mucho esfuerzo. Usos más comunes, posoperatorio y posparto. ¿Qué se le puede recomendar a una clienta nivel medio? Una compresión media, tiempo de uso al día, menos de 8 horas y que en el proceso de postura haya dificultad pero no mucha. Usos más comunes, posparto, uso diario y eventos especiales. ¿Qué se le puede recomendar a una clienta nivel básico? Una compresión baja, tiempo de uso al día, menos de 8 horas y que el proceso de postura sea relativamente fácil, sin mucho esfuerzo. Usos más comunes, dormir, uso diario y eventos especiales. Los niveles de compresión dependen mucho del tipo de tela, así que hablemos de ellas. Powernet es una tela elástica elaborada con poliamida y elastano. Dan libertad de movimiento y recuperan bien la forma. Su tejido permite que la piel respire, pero puede pellizcar, por lo que normalmente vienen recubiertas internamente con otro material, como algodón o nylon. Suele usarse en fajas de compresión alta. Triconet es una tela elástica y de elongación, bidireccional. Su apariencia es brillante y fría al tacto. Esta tela permite que la piel respire, evitando sudoración e irritaciones. Se considera de compresión media, por lo que se recomienda a clientes principiantes. Nylon o licra es una fibra suave y delicada al contacto con la piel, lo cual no genera acaloramiento y evita la humedad. Si bien la licra no es una fibra de alta compresión, se usa para forrar prendas de control, contribuyendo al cuidado de la piel después de un proceso quirúrgico y a la recuperación e higiene de la paciente durante su proceso de recuperación. Látex El látex es uno de los materiales más resistentes y elásticos creados hasta el momento. Se considera una de las telas más útiles en prendas de control deportivas gracias a que brinda efecto termorreductor alto y evita el paso del aire. Expandex Es una tela muy usada en la industria de la moda, por su capacidad de retener su forma. Puede estirarse hasta 600 veces y volver a su estructura original. Su resistencia y durabilidad son sobresalientes. Además, es resistente al lavado en seco. Es cómoda y flexible. Las prendas de baja compresión generalmente se encuentran en este tipo de material. Otros aspectos a tomar en cuenta En el momento de recomendar una faja, hay otros aspectos que se deben tener en cuenta, como presupuesto, clima, alergias y cuidado de la piel. En el presupuesto, las fajas de la empresa oscilan entre 20 a 125 dólares, que pueden llegar a variar por el tipo de tela y por marca. También es importante reconocer si este es un factor relevante para el cliente, para poder segmentar las opciones que tenemos para ofrecer. Clima El clima en que la cliente vaya a usar la prenda podría llegar a afectar la decisión más que todo en la tela que se seleccione y, por otro lado, puede afectar la silueta que desean usar. Pues la ropa con la que usen la faja dependerá de esto. Alergias y cuidados de la piel Algunas personas pueden presentar sensibilidad a las telas de las fajas o a las bandas siliconadas. Por esto, también es importante conocer si la cliente tiene algún requerimiento especial de este tipo y así ofrecer las telas correctas. Muchas gracias por su atención y esperamos que esta información les sea de mucha ayuda. Cualquier duda, pueden comunicarse con el área de producto. Chao, chao, un feliz día.